Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Ramón Vega y soy uno de los artistas de Bebo, Discover Artist to Watch, del 2023. Yo creo que es un sonido muy honesto, es un sonido en el que se refleja mucho la manera que tengo de ser. Yo creo que las dos influencias más grandes en mi música, y se nota demasiado, es Bruno Mars. El otro sin duda sería Steve Jordan, es una coordinista de música tejana. No se pueden perder mi performance en Bebo.